¿Qué pasó gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio con el pelón desde Chicago, Illinois. Muchos de ustedes han de saber quién es Marco Gutiérrez, o a lo mejor el nombre les suena, o a lo mejor lo conocen como Marco Gutiérrez, el mexicoamericano que apoya a Donald Trump para presidente de Estados Unidos, o muchos han de decir, oh Marco Gutiérrez, el de Jalisco, el vendido, el traidor, el vendepatrias, ¿verdad? Pues, Marco Gutiérrez me respondió finalmente. Este pasado fin de semana, Marco Gutiérrez nos hizo una respuesta al tres amigos entertainment, al diamante negro y a su servidor, el pelón de Chicago. La respuesta, pues, no esperaba más. A mí no me ofendió, ni me insultó, ni me dijo de vulgaridades. Algo que le agradezco, señor Marco Gutiérrez. Pero le vengo a dar mi respuesta, ahora que usted me dio la suya. Vamos a hablar primeramente de cómo usted empezó, como ahora lo que es una figura pública. Marco Gutiérrez empezó haciendo videos en YouTube diciendo que es un mexican-american que apoya a Donald Trump para presidente de los USA, que es un mexicoamericano que apoya a Donald Trump para presidente de Estados Unidos. Marco Gutiérrez, como ciudadano norteamericano, usted tiene todo el derecho democrático y constitucional de apoyar a la persona que usted crea que es el mejor candidato para ser el líder de esta nación. Eso se lo respeto, porque cada ciudadano ejerce derechos constitucionales y civiles. A su discreción se lo dejo, a quien usted apoye, ¿verdad? México-americano, para mí usted es un inmigrante naturalizado americano, pero no deja de ser mexicano. Mire, señor Marco Gutiérrez, suscriptores de YouTube, la razón por la cual yo empecé a hacerle videos a Marco Gutiérrez fue porque me enfureció, me enojó, me molestó los comentarios tan tontos que usted, Marco Gutiérrez, si está viendo este video, ha hecho en cadena nacional, en MSNBC, en Telemundo, en Univisión, inclusive en CNN. En MSNBC, usted dijo que los mexicanos somos una cultura muy dominante. ¿Dominante en qué manera? ¿En qué aspectos? ¿De qué perspectiva usted está hablando? Cuando dice la palabra dominante. Después, Samantha V, en su programa, le hizo un pequeño cortometraje, una entrevista, que para mí fue una burla a su persona. Porque lo trató como un comediante. Hasta pensé que estábamos viendo a George López, pero en la manera mexicana, ¿verdad? Usted dice que los mexicanos se pueden robar todo lo que nos dejen, que nos podemos llevar todo lo que nos den. Yo le pregunto a Marco Gutiérrez, ¿acaso sus padres no le enseñaron, le inculcaron valores, principios y modales? ¿Dónde quedaron los valores familiares? ¿Por qué dice que los mexicanos nos robamos todo lo que nos dejen? Yo no me robaría nada, nunca me he robado nada. Porque tengo valores, tengo principios y tengo modales que mis padres me inculcaron. Yo nunca le he robado nada a la gente, como ciertas personas. Después, en otro episodio, dijo que los mexicanos estamos muy subdesarrollados. Señor Marco Gutiérrez, ¿en qué forma los mexicanos estamos subdesarrollados? Yo le pregunto a usted, ¿la NASA tiene a un mexicoamericano de Michoacán en su tripulación? ¿Es astronauta? ¿Cómo estamos subdesarrollados? Marco Gutiérrez. Mire, señor Marco Gutiérrez, amigos de YouTube, yo nunca he sido un vendido a la raza y nunca los venderé porque soy mexicano. Yo nunca digo que soy. Yo soy un mexicanoamericano y apoyo a Donald Trump por el presidente de los Estados Unidos de América. Yo nunca haré eso. ¿Saben por qué? Porque yo como mexicano, nacido y criado en México, recuerdo de dónde soy y de dónde vengo. Pero Marco Gutiérrez usa términos. Señor Marco, usted usa términos para referirse a los inmigrantes o los ilegales. Para referirse a México como un país tercermundista. De ese término no lo pueden quitar tercermundista, tercermundista y tercermundista. En la entrevista que hizo con Vicente Serrano del programa Sin Censura de TV Azteca, la verdad que esa entrevista fue de lo más ignorante. Y le digo por qué. Usted no tiene fundamentos ni argumentos para argumentar las posiciones políticas que están ahorita en estas elecciones. ¿Se la pasó comparando las películas de Cantiflas y la India María con los problemas sociales que tenemos en esta sociedad estadounidense en estos momentos? ¿Quién hace esas comparaciones? ¿Usted no está preparado para hablar sobre política? Marco Gutiérrez. Y dijo que volvería a vender a la raza para que se nos quite lo orgullosos que somos. Nosotros somos orgullosos porque esa es nuestra raza. Una raza orgullosa, luchona, trabajadora, que no se te olvide de dónde descendemos, Marco Gutiérrez. De una gente con dignidad, camarada. No somos ningunos traidores, ni tampoco ningunos vendidos, Marcos. Más sin embargo, tú reniegas el ser mexicano. Eso no me queda duda. Tú reniegas, la verdad. Te pones a hablar. De hecho, oh, otra cosa. Me dices que te insulto violentamente. Nunca te he dicho vulgaridades, Marco. Te he hablado con respeto. Y sí, te he desenmascarado porque tú dices, mis negocios y mi persona es una cosa. Se ve que a ti nunca te han demandado. Sí, Marcos. A mí nunca me han demandado, ni me demandarán. Porque yo no le robo a la raza. Yo no estafo a la gente trabajadora. Yo no soy ningún ladrón. Lo poquito que tengo, Marco, me lo he ganado con estas manos y con este sudor de esta frente, camarada. Y eso es lo que me enorgullece. Es lo que me enorgullece como persona trabajadora y como mexicano. Que nunca le he robado nada a nadie. Y nunca lo haré. Porque para eso Dios me dio dos pies y dos manos y una cabeza. Una cabeza que está ilustrada, estudiada y con conocimiento. Pero seguimos contigo, Marcos. Dices que o que te molestó que yo te ando insultando con los americanos. Marco, pues solamente les estoy diciendo la verdad de quién eres tú. Con respeto, se los digo. O quieres que yo sé quién eres tú y no me he documentado las personas que tú estafaste. Ellas solas vinieron a mí y me contaron cómo cómo les robaste. Gente, para ustedes que no saben quién es Marco Gutiérrez y discúlpame, Marco, pero no hay que ser cínicos ni tampoco hipócritas. Marco Gutiérrez, yo no sé si tú viniste ilegalmente a Estados Unidos o viniste legal. Pero les voy a decir, gente, quién es Marco Gutiérrez. Marco Gutiérrez dice que empezó a vender carros en la... que empezó vendiendo carros, que trabajó en la pulga, que no sé qué. Bueno, pues, si te hiciste todo eso, mis respetos, la gente mexicana trabajadora hace eso cuando llega a este país de Estados Unidos. Tú empezaste a vender casas y le empezaste a ayudar a la gente a también conseguir los préstamos. Pero, ¿qué pasó después de los préstamos? Tú les echabas mentiras a los bancos de cuánto esa gente ganaba al año. ¿Para qué? Para poder conseguir el préstamo. Pero eventualmente tú estabas echándole mentiras a los bancos, estabas cometiendo fraude porque realmente esa gente no estaba ganando ese dinero ni semanalmente ni mensualmente ni al año. Entonces, ¿qué pasó? La gente al final no pudo pagar las casas, Marco. ¿Y qué hacías tú? Intimidarlos. Cuando ellos iban a tu casa a reclamar los derechos del comprador, tú los intimidabas. Incluso la gente que te llegó a demandar, tú los contrademandabas y meterles miedo. Eso fue lo que hiciste Marco Gutiérrez. Así que sí, tu persona y tus negocios son aparte de tu persona. No me voy a meter mucho en tu vida personal ni en tu vida familiar porque yo no me meto ni con las esposas ni con los hijos. Pero fíjate, ¿qué le hiciste a esa señora que corriste después de que tu babysitter casi deja que tu hijo se ahogara en la alberca de tu casa? Esa es otra información que me llegó. ¿Qué le hiciste a esa señora? Primero le dijiste que iba a ser babysitter la niñera de tu hijo. Después la pusieron a limpiar tu casa, a lavar el carro, a lavar la ropa y al último la corriste. Señora trabajadora de la tercera edad que la corriste es que porque ya no te rendía que ya no hacía las cosas que tú querías pero la cuidadas para... Marco, tú la contrataste para cuidar a tu hijo no para que tisear los quehaceres de la casa. Si tienes esposa pon a tu esposa que haga tienes seis hijos para que te ayuden. Y la verdad que si quieren ver ya no lo voy a seguir porque si ustedes quieren ver quién es Marco Gutiérrez realmente les voy a dejar el link del video donde yo les saqué sus trapitos al sol y tiene más trapitos al sol pero no se los voy a sacar. porque como les digo él sabe quién es y yo sé quién soy yo y pues era y yo puedo pasarme aquí todo el día diciéndoles quién es Marco Gutiérrez pero para qué para qué Marco Gutiérrez si estás viendo este video solamente te digo que yo hice este yo hice yo he hecho todos esos videos porque se me hace que tú eres una persona muy hipócrita al dirigirte así hacia la gente inmigrante que está ilegalmente en Estados Unidos tus papás fueron ilegales Marco nunca hay que olvidar la cruz de su parroquia como dicen allá en Jalisco en el pueblito de la sierra de allá de Guadalupe nunca hay que olvidar la cruz de nuestra parroquia Marcos apenas apenas puso un una foto en el Twitter donde dice esta es una familia americana que están que están pobres sin hogar en la calle y luego describió los ilegales y los refugiados reciben food stamps reciben welfare reciben dinero por parte del gobierno y los americanos cuando te gusta dirigirte a la comunidad latina inmigrante como ilegales Marco no debe de ser así nunca te diriges así a tu raza a tu raza honórala y trátala con respeto amigo porque nosotros los mexicanos somos una raza somos un grupo cultural un grupo étnico de mucho respeto Marco no todos los mexicanos somos como tú tú solo te representas a ti tú a mí no me representas ni representas a los latinos ni a los hispanos ni tampoco representas al país México tal vez representas a los gobernantes porque al parecer admiras a Enrique Peña Nieto pero yo no tú a mí no me representas Marco y solamente quiero aclarar algo gente yo respeto a mi gente mexicana ok yo todos mis respetos para la gente latina hispana centro y sudamérica que están aquí viviendo en Estados Unidos sin papeles los admiro y ustedes y ustedes tienen todo mi respeto yo nunca me voy a dirigir a ustedes como a ilegales como abojados como lo ha hecho Marco Gutiérrez renegando de su cultura de su gente de su país nunca mi respeto es para todos ustedes Marco Gutiérrez el día que tú quieras tener un diálogo conmigo vamos a tenerlo pero con fundamentos con base con argumentos y no quiero tus comparaciones de películas de cantiflas de la india maría de capulina y viruta del chavo del ocho del santo nada de eso hay que hablar con educación con respeto y cimentadas de madre hay que tener poquita cultura amigo eso fue todo por hoy gente algún comentario déjenmelo aquí abajo en la caja suscríbanse y mi respeto es para todos ustedes Marco Gutiérrez a mi nunca me vas a convencer de votar por Donald Trump no el candidato a presidente de los Estados Unidos se dirige a la sociedad con respeto con admiración con nobleza sin insultos sin ofensas Marco y tampoco discriminando a la gente amigo recuerda eso para mi los dos pues no están calificados para ser presidentes pero si me pones a escoger de Hillary Clinton a Donald Trump prefiero mil veces a Hillary Clinton Marco y no le eches la culpa a los inmigrantes por tu fracaso en la industria de bienes raíces porque sigues con la recesión que Barack Obama que Barack Obama nos meto a recesión Barack Obama nos saco de la recesión Barack Obama trajo a las tropas de Iraq Barack Obama nos dio Obama Barack Obama ha sido uno de los presidentes el primer presidente de la raza negra que se ha dirigido a la sociedad con respeto sin echarle la culpa a nadie de los problemas que tiene Estados Unidos recuerda eso Marco Gutiérrez hasta pronto mi gente suscríbanse saludos para todos el pelón desde Chicago dirigiéndose a la comunidad con respeto y con admiración que estén bien si al rato tengo chanza me conecto en vivo y charlamos un rato saludos cuídense y puro para adelante gente suscríbanse hasta pronto